Si tú dispones de mucho capital, pues en el momento esa maquinita empieza a generar algo mínimamente goloso, pues es antes. Mientras que si por el contrario dispones de poco capital, pues necesitas años para estar construyendo esa maquinita y además sacarle mucho jugo al interés compuesto. Entonces yo te diría que si no dispones de un gran capital para invertir, yo te diría que eso, que entre 15 y 25 años. Todo lo que esté a partir de ahí, que ya puede ser el momento de únicamente poner el cazo y retirar, es magia pura. Pero hasta entonces los resultados son pequeños. Está bien porque ves que cada año es más, y es más, y es más, y es bolita de nieve, independientemente de lo que haga la bolsa. Es decir, este año se está pegando una leche de cuidado la bolsa, mi cartera sigue en verde, pero veremos por cuánto tiempo. O sea, si esto continúa así, el día menos pensado entran pérdidas, pero yo voy a cobrar casi el doble de dividendos que el año pasado. Entonces eso mola.